La lesión fue a través del trabajo, un día tuve un patinazo bajando unas escaleras y al remontar las escaleras hacia arriba empecé a bloquear, un bloqueo de una incapacidad total de movimiento, no tenía ningún tipo, las piernas dejaron de funcionar, venía arrastrado, completamente arrastrado y la evolución hasta ahora totalmente positiva, es increíble. Lo que visité fue todo, desde fisioterapeutas, resonancias magnéticas 2, automáticamente es operar, no hay otra solución. Podíamos hablar de las mejores clínicas y parte de médicos del mundo, era un gasto continuo de dinero, que no iba a ningún lado, se te viene todo encima, no puedes trabajar, problemas aparte del trabajo con tu pareja, lo que te conlleva todo esto es acoger y a no creerte, a no creerte que va a haber una recuperación futura. Es un esporro conocido a través de internet, pero lógicamente cuando ves como yo y que estoy haciendo este vídeo y ves vídeos, como está todo internet tan manipulado, al principio pensé que voy a grabar unos vídeos como estoy haciendo yo ahora y es para darle una promoción hasta que en medio de uno de los vídeos apareció un chico compañero de mi pareja, le llamamos por teléfono, nos quedamos sorprendidos porque en el vídeo era él. Tienes la motivación, pero necesitas el abrazo y el calor de la persona y las personas que te están ayudando a recuperarte. Esto es muy duro, se necesita una constancia y hay que hacerlo para ponerte a tono, pero vale la pena o eso con la medicación y el dolor toda la vida. A través de mis dolores han personalizado el trabajo diario. Desde Ginebra a San Sebastián me he desplazado las primeras veces al mes y luego cada dos meses y todos los días lógicamente mis ejercicios en casa y sin ningún problema. Me ha enseñado mucho a ver que realmente las cosas bien ordenadas, bien hechas dan un resultado. En cuestión de 7-8 meses ascendemos al Mont Blanc para darle un poco un azote a lo que ha sido esta hernia discal y una diabetes pasada de mi vida. Desde cualquier parte del mundo en el que estés, finalmente la salud es tu capital. Si no tienes salud, no hay capital, no puedes desarrollar absolutamente nada y no es para un día. Esto es para siempre por desgracia, pero es la verdad, es para siempre y así vas a mantener una calidad de vida perfecta y hacer un poquito de deporte que nunca viene mal.